www.agenciaveracruz.com Veracruz es uno de los casos de los migrantes que van hacia la zona de la frontera con Estados Unidos. Se hablaba también del crimen organizado que ha entrado en los secuestros y contra los migrantes que cruzan ese lado. ¿Se ha tenido un acuerdo con el gobierno del Estado para la protección de los migrantes que cruzan en esta zona? Bueno, hay un acuerdo ya hace algún tiempo. Hay un buen consulado aquí. Hay un gran apoyo del Estado de Veracruz para la instalación del consulado. Entiendo que hay de El Salvador también. Y hemos tenido una excelente relación. Nunca ha habido un problema serio. Ha habido una buena colaboración. Hay un consulado bastante eficiente aquí en Veracruz. ¿Han tenido resultados? Sí, sí. No hemos tenido mayores problemas aquí en Veracruz. Compañero, por favor. Gracias. Presidente, una vela de cada 40 gobernadores para ambos. ¿En qué consistió esta ceremonia de bienvenida que les hicieron aquí en el pueblo de Tonaca? ¿Y qué le parece el visitar este pueblo que es de alguna manera hermano de los pueblos indígenas como los mayas que tienen allí? Bueno, hice la visita sin saber que había el Congreso. Y fue una gran sorpresa. Yo soy la persona muy acerca de la cosmovisión maya. Créanme que fue una reunión para mí emocionante y muy fortalecedora. Hoy es un buen día. Curiosamente, hoy es el día 11, consejo, calendario maya, 11 no. No me imaginaba que iba a juntar con un consejo de ancianos. Y realmente es un componente de nuestras sociedades que deberíamos compartir más y hacerlo más intensamente entre nuestras culturas ancestrales y nuestra cultura no indígena. ¿Pero rescatar algo de aquí para durarlo allá? Ah, ya lo llevo. ¿El intercambio cultural con el Estado de Berlín, supongo también ustedes la granza de los gobiernos? Creo que eso es algo importante, el intercambio cultural. Hay una idea que le vamos a proponer al señor gobernador. Creo que compartimos un instrumento que es una belleza para la humanidad, que es la marima y creo que deberíamos hacer algo entre las marimas veracruzanas y las guatemaltecas. Es algo que es relativamente sencillo hacerlo y ojalá se pudiera hacer antes de enero que yo entrego el poder. Cuente con nosotros. ¿Gobernador, qué significa para usted la visita del presidente de Guatemala? Un gran honor, un gran orgullo contar con la presencia de tan distinguido visitante, el señor presidente de Guatemala, que nos distingue con estar hoy aquí con nosotros, el estar compartiendo con nosotros esta gran fiesta que fue una afortunada coincidencia como el mismo señor presidente lo acaba de mencionar y nos distingue mucho el poder contar con un gran amigo, con un gran aliado como es el presidente de Guatemala del pueblo veracruzano, del pueblo mexicano. Acabamos de estar hace unos instantes ante el Consejo Supremo del Totonacapan con lo que es su máxima autoridad, don Juan Simbrón, líder espiritual del Totonacapan, líder del Consejo de Ancianos, en donde le acaban de entregar el bastón de man, un símbolo muy importante de lo que es una de nuestras raíces más importantes del pueblo veracruzano, la raíz Totonaca, y eso evidencia de esta gran hermandad que existe entre Guatemala y Veracruz. Nos sentimos verdaderamente muy honrados los veracruzanos de contar con la presencia del señor presidente Álvaro Colón. ¿Algún acuerdo que hayan tenido ya ahorita? Bueno, estamos comentando, ya en Veracruz existen inversiones importantes de capital guatemalteco, principalmente en el tema agropecuario, en lo que se refiere a la industria azucarera y a la industria de los fertilizantes, y bueno, tenemos evidentemente grandes similitudes Guatemala y Veracruz, y que con esta amistad, con esta cercanía y esta vinculación podremos acrecentarlas todavía más. www.agenciaveracruz.com www.agenciaveracruz.com Per la нужda Per la una Gracias.